Aquí las humitas dulces para darle a saborear al rey de Judá Jesús nos tracó alegría, vamos todos a cantar por la Navidad Por la Navidad, por la Navidad Un niñito moreno acaba de nacer Está junto a María Caruga y a San José El Redentor del Mundo nos viene a salvar Que empiecen los tambores, mi negro, para celebrar Para celebrar, para celebrar Para celebrar, para celebrar Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Ofrecen con alegría al niñito su corazón Pidiendo que todos juntos compartan de su emoción Con gusto a bailar, con ritmo a sabatear Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Ofrecen con alegría al niñito su corazón Pidiendo que todos juntos compartan de su emoción Con gusto a bailar, con ritmo de esta canción Con gusto a bailar, con ritmo a sabatear Con gusto a bailar, con ritmo a sabatear Con Jesús hermano somos Sin distingo de colores Canta mi negro canta Olvidemos los rencores Un niñito moreno Un niñito moreno Acaba de nacer Está junto a María Caramba Y a San José El Redentor del mundo Nos viene a salvar Empiecen los tambores, mi negro Para celebrar Para celebrar Para celebrar Para celebrar Para celebrar Para celebrar Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Ofrecen con alegría al niñito su corazón Pidiendo que todos juntos compartan de su emoción Con gusto a bailar, con ritmo a sabatear Con gusto a bailar, con ritmo a sabatear Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Saliendo están los negritos al ritmo de esta canción Ofrecen con alegría al niñito su corazón Pidiendo que todos juntos compartan de su emoción Con gusto a bailar, con ritmo a zapatear Con gusto a bailar, con ritmo a zapatear